La Fiscalía General de la República asegura 320.000 pastillas de fentanilo en una empresa de paquetería en Guadalajara. Los paquetes tenían como destino distintas partes fuera y dentro del país. Lo asegurado es puesto a disposición del Ministerio Público Federal. En su más reciente informe anual, la DEA advierte que los grupos criminales de México han eliminado a su competencia y ya tienen presencia en los 50 estados de la Unión Americana. Señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los causantes de la peor crisis de drogas en Estados Unidos. El jugador francés Kylian Mbappé anuncia que no seguirá en el PSG. Decide no renovar su contrato con el club parisino. Se desconoce la fecha en que podría anunciar su llegada al Real Madrid. Hailey y Justin Bieber anuncian que están en espera de su primer hijo. Hailey no da a conocer cuántos meses de embarazo tiene, pero amigos de la pareja deciden que el bebé nacerá en agosto.